Tutoriales de un minuto que te salen en una hora. Esta vez aprenderemos a dibujar a Goku. Primero hacemos un círculo al cual lo vamos a partir con esta línea curva para después dibujar estas dos líneas paralelas que serán para sus ojos. Con eso daremos forma a su barbilla y justo entre esas dos líneas hacemos los ojos y las cejas. La nariz estará debajo de los ojos y la boca un poquito más abajo. Por otra parte dibujamos las orejas en ambos extremos y para que no se quede pelón le haremos todo su cabello sabiendo que cada mechón es exageradamente grande. Y pues con dos líneas hacemos el cuello y dibujando este rectángulo vamos a poder formar sus brazos y la vestimenta que se encuentra en esta parte. Ya nada más coloreamos y así de épico estaría quedando. ¡Gracias! ¡Gracias!